Has escuchado mucho hablar de habilidades blandas, pero no se llaman blandas por ser fáciles, sino porque son moldeables. Se aprenden y mejoramos continuamente. Las habilidades en la comunicación política se pueden aprender y mejorar. Podemos aprender, asumir y entrenar las habilidades de la comunicación política. Recordemos que la política, según definió Aristóteles, existe para ser mejores a los seres humanos, para que haya justicia en la sociedad. Entonces, una auténtica y efectiva comunicación política nos permite expresar sentimientos, emociones, ideas y propuestas en el momento preciso y de la forma adecuada. ¿Cuáles son las habilidades que debemos desarrollar para tener una auténtica y efectiva comunicación política? Habilidades lingüísticas. Se da cuando tenemos un vocabulario amplio, dicción precisa, buen tono de voz y fluidez verbal. Habilidades paralingüísticas. Se trata de crear emociones, comunicación con emotividad y fuerte proyección. Es el volumen que se imprime al diálogo o la conversación. Habilidades prosémicas. Es la utilización del espacio físico inmediato, de la proximidad física con las personas interlocutoras. El saludo interpersonal. En época de pandemia, claro, esto no existe y sin duda no poder desarrollar estas habilidades afecta a la comunicación política. Habilidades kinésicas. Es la adecuada postura corporal, la predisposición o no a la interacción entre la persona emisora y la persona receptora, la orientación del cuerpo, los gestos y las miradas. ¿Cuál es el problema que a veces tenemos en la comunicación política? Que nuestros candidatos y nuestras candidatas o quienes estamos interesados en la comunicación política, tenemos a veces conductas poco asertivas, cuando expresar sus sentimientos, actitudes y derechos, así como cuando deben elaborar juicios críticos y compartir sus criterios y opiniones. La asertividad debería ser una de las habilidades fundamentales de la comunicación política. Existen tres tipos de conductas humanas que se manifiestan en los comportamientos verbales y no verbales. La conducta asertiva, la conducta agresiva y la conducta pasiva o no asertiva. La conducta asertiva procura comunicarse y emitir nuestros juicios, deseos, valores, necesidades, sentimientos, propuestas, ideas, creencias y opiniones de forma directa, honesta y apropiada, sin violar los derechos de las demás personas. Tenemos una conducta asertiva si aceptamos que las necesidades, opiniones y derechos de los otros son importantes tanto como mis necesidades, opiniones y derechos. Además, la asertividad implica que todas las necesidades, todas, deben ser satisfechas y que la acción humana desde la política debe trabajar en eso. Somos asertivos si defendemos los derechos, si no permitimos que se ignoren las necesidades, deseos, opiniones, sentimientos o creencias de los demás. Y muy importante, tenemos una conducta asertiva si expresamos las necesidades, deseos, opiniones, sentimientos y creencias de forma apropiada. Las personas en actividad política no podemos asumir la conducta agresiva que niega las necesidades, opiniones, deseos, creencias y sentimientos de los otros, que no consideran sus derechos. Quienes siguen esta conducta solo quieren ganar a costa de los otros. Las personas hacen actividad política tampoco podemos tener una conducta pasiva, pues mis derechos, necesidades, deseos y creencias valen tanto como los de las demás personas. No puedo dedicarme solo a complacer a evitar conflictos. En la comunicación asertiva, actuamos en el momento correcto, ni pronto ni tarde. En mi conducta no verbal, tengo contacto ocular directo con las demás personas. Hablo fluido, guardo espacios y mis gestos son firmes. No hablo bajo ni dudo, no intimido, no señalo, no amenazo. En mi conducta verbal, medito antes, propongo luego, pido opiniones y mis palabras tienen un tono positivo. No dudo, evito las muletillas, no bromeo, no lanzo mensajes impersonales. Me siento a gusto conmigo y con los demás, me siento satisfecho y procuro resolver problemas. Evito los conflictos interpersonales y el enojo y no le hago daño a los demás.